Música 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 Vuelan su empresa cañanera, danza, artes, prácticas, y la pintura valenciosa Sala Cinta Hecho para recibir una dotación de la compañía de teatro con plátano Algo de la guitarra, su plástico, la voz, el segundo, colocante más en frente Ojo, si es de lado, colocante más en el lado de la compañía de teatro Colocante más en el lado de la compañía de teatro, telas para el vestuario Telas para el vestuario Colocante más en el lado de la compañía de teatro El que está haciendo esta votación tan importante Y el que podemos seguir adelante Seguir adelante apoyando a la escuela Es un llamado también a la escuela a creer que el recurso social Cuidemos entre ellos y podemos tener todas las cosas En la cuarta y última vez ese día Se lograba que la escuela y el recurso social Y esto es una organización de cumplir el mismo que se hizo La gente que se hizo Ajo, 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 ajo La gente que se hizo 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 Se está entregando apoyo para la cultura valenciosa Palabras del propio licenciado Pedro Caracol Que es el presidente del conjunto regional de cultura En cuanto a la entrega que hará lo mejor Con el respeto tiempo Con la diferentes instituciones Y le dará un preocupamiento A aquellas personas que tienen que hacer La compañía Vamos a que nos ha asignado Ajo, ajo, ajo Para exportar la información de Becayo y Valencia Reportó Pedro Laros